Vamos, voy a leerle la siguiente noticia que habla de que el gobierno, atención, cruza líneas, una línea más, y culpa al rey de lo sucedido en Paiporta. Ha sido su empeño un error gigantesco. Tenemos al otro lado de Sky al señor Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús Ángel, muy bien. Además, no sé si lo sabes, yo estuve en Utiel, marché el miércoles, estuve miércoles jueves, volví el viernes luego ya por la tarde, estaba con Ignacio Trillo, que es una persona de pie en pared, que además él ha estado en las fuerzas especiales y ha estado coordinando de manera ejemplar todo el tema del voluntariado dentro de Utiel. Y, por supuesto, me he manchado yo botas, unas botas altas y todo, mi chaqueta y todas las cosas, y me fui con mi furgoneta Sprinter 4x4, donde he dormido, con un saco de dormir, y he visto las cosas en los primeros días. En los primeros días, ahora en estos momentos, en la mayor parte de sitios, pues lo que queda son labores de limpieza, por supuesto, y de desescombro. Y, por lo menos, en algunos sitios, desgraciadamente todavía, la búsqueda de cadáveres, pero algo que no pudimos hacer. El miércoles por la noche, sí me acuerdo, entrando en algunos sótanos que estaban inundados, donde yo, afortunadamente, pues bueno, no tuve que encontrarme con ningún cadáver, pero en el caso de Ignacio Trillo, el día anterior, sí había encontrado alguno en los sótanos. En cualquier caso, Jesús Ángel, es que ha habido algunos comentarios que he estado escuchando antes, que yo creo que es importante aclarar. Bueno, aquí lo que está pasando es que tenemos un gobierno de canallas y de miserables, y sobre todo el presidente del gobierno, que lo que creo que ha intentado en un primer momento, y le ha salido el tiro por la culata, pues ha sido tratar de poner en evidencia al gobierno autonómico valenciano, que también ha cooperado, dejándose en evidencia él mismo. Y todo este jueguecito que se ha traído el gobierno, pues al final ha sido a costa de las vidas de ciudadanos, y eso es lo que yo creo que van a pagar. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, no es el momento de las querellas, pero esas querellas sí se van a poder hacer. No quiero ponerme a hablar ahora de leyes, yo tenía aquí también preparado, pues lógicamente, el tema de las circunstancias del estado de alarma. Hay que recordar que además el estado de alarma lo pueden dictar en cualquier momento cuando le dé la gana, porque de hecho durante la pandemia le dictaron un estado de alarma parcial a Isabel Ayuso en Madrid, y cosa muy curiosa por parte del gobierno, lo cual podrían perfectamente haber hecho. Tampoco voy a hablar de la Declaración de Emergencia de Interés Nacional, que es algo que depende de Marlaska absolutamente. Lo que sí quería era hablar del tema del ejército, porque hay un flanco, hay un punto de vista que no creo que lo hayáis manejado. Estaba antes una señora hablando de que si el rey tiene que dar instrucciones, órdenes y tal. No es necesario. El ejército, y lo que debe decir a lo mejor te puede sorprender, aparte de que tiene recursos suficientes y que no están empleando, pero el ejército puede perfectamente salir a ayudar sin esperar órdenes. Lo vuelvo a repetir, el ejército puede perfectamente salir a ayudar sin esperar órdenes, porque están amparados por la actual legislación. Y me voy a explicar. Según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la misión de las Fuerzas Armadas es preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en caso de catástrofe, que es lo que se está dando. Por otra parte, el artículo 75 del Código Penal Militar dice que no hacerlo, con la excusa de no haber recibido órdenes expresas, es un delito contra la eficacia de servicio. El artículo 44 del Código Penal Militar dice que no incurre en delito quien desobedece órdenes ilegales o inconstitucionales. La única razón que podrían los mandos militares que no les han dado órdenes y entonces tienen miedo a sacar sus tropas para ayudar en Valencia, sería cometer el delito militar de cobardía, que sería la única razón que lo justificaría, que es el artículo 113. Por otro lado, el artículo 134 de la Ley Procesal Militar dice que cualquier ciudadano, incluso cualquier militar, tiene la obligación de denunciar a estos mandos o políticos que impidan ese auxilio. Y por último, la Ley 2 del 2023 de protección de denunciantes de la corrupción dice que los militares que denunciaran a sus superiores se pueden acoger a la protección que les otorga esta ley que les impide cualquier represalia. Por lo cual, en estos momentos no hay ninguna excusa para prestar auxilio y denunciar a los mandos, y en este caso si los mandos no están dejando que salga la gente. Y esto es de verdad tremendo, porque se podría hacer. Es decir, en agosto, hay que ver, bajo el gobierno de Felipe González, además el 26 de agosto, que era mi cumpleaños, en 1983, en las inundaciones de Bilbao, en las cuales hubo cinco muertos, en menos de 24 horas desplegaron 13.000 efectivos del ejército. Margarita Robles, como perfectamente sabéis, ha estado presumiendo de la rapidez con la que se asistió a Marruecos cuando su reciente terremoto. Y también presumen de sus helicópteros cuando estaban lanzando víveres sobre Gaza. Luego, el problema que tiene este gobierno es que ayuda a todos, menos a quienes les están manteniendo con sus impuestos. Y lo que es curioso es esto. También para mí me parece escandaloso el tema de la Cruz Roja. La Cruz Roja está cada vez más pareciéndose a un chiringuito, porque yo creo que está comprada por este gobierno. Le pagan porque está dentro de la rueda, dentro del mecanismo del tráfico de inmigración ilegal. Y entonces la Cruz Roja recibe dinero, puedes recibirlos y tal. Y te encuentras a la Cruz Roja, que está absolutamente siempre recibiendo inmigrantes ilegales, les da mantas, les da comida, los colocan en hoteles de cuatro estrellas, incluso pues hoy entretienen y las voluntarias divierten y bailan con los ilegales recién llegados. Y no se les ve en Valencia. Ahora, a partir yo creo del domingo, han empezado a ir ahí unos cuantos. Pero cuando yo he estado, y he estado en Utiel, y he estado en Mira, y he estado en Valencia, no he visto a ni uno. He visto gente de protección civil, he visto policía municipal, he visto guardia civil, he visto gente de la UME, hemos estado con gente de la UME, no he visto a ni uno. Y ahora van con la uchita, es decir, ya están colocados ahí dentro de Twitter y tal, diciendo que hay que donarles dinero. Ni un duro, ni un euro a la Cruz Roja. Si quiere alguien donar, que done a Cáritas, que son gente mucho más decente, porque no se les ha visto. Y esto es absolutamente repugnante. Simplemente quería comentarte esto. Y, por supuesto, pues lógicamente, lo que están tratando de hacer con la Casa Real, pues bueno, yo creo que ahí ha tenido culpa la Casa Real también, por haberse dejado acompañar por este sujeto, por este canalla. Y lo que está haciendo bien la Casa Real, es decir, van a volver y van a volver ellos, sin necesidad de tener que ir blanqueando a este sujeto, a este presidente del gobierno, que era el centro absoluto de todas las protestas. Tiene que entender la Casa Real, y sobre todo la reina, que a veces me parece demasiado conciliadora con el Partido Socialista y con este gobierno, que son peligrosos, que les van, que están contra ellos, que no están ayudando en ningún momento a la institucionalidad de la monarquía, y que simplemente se aprovechan de su imagen, se parapetan en ellos, y hay que separarse de ellos. Eso es lo que tienen que hacer. Pues don Marco de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias.